Hola amigos de Recate Pesca, ¿cómo están? Pues en esta ocasión voy a tratar de saldar una pequeña deuda que tengo con algunos de ustedes que en la última transmisión en vivo comentábamos acerca de unas plantitas que hemos sembrado por ahí durante la cuarentena o que es lo que he estado haciendo hoy que no hemos tenido la oportunidad de viajar a la playa a grabar con los caibiles, pues voy a hablarles un poco amigos de mi pequeño huerto casero algo que me ha tenido pues ocupado, entretenido los últimos días y de lo cual pues me siento muy feliz muy orgulloso porque no hay nada más precioso que estar en contacto con la naturaleza así de que espero que les guste el video y desde ya pues gracias por su apoyo lo primero que hice pues fue preparar este pequeño arbolito que es un arbolito de naranja, miren o sea lo que ven atrás pues es un arbolito de mango pero este es un arbolito de naranja que por tema de trabajo y parte de descuido pues se me estaba secando se me estaba secando y había comenzado como a perder ya las hojitas había comenzado ya a morirse pues entonces la primera misión que me puse ya con la temporada de descanso o cuarentena fue cuidarlo por ahí me dieron unas recomendaciones me dijeron que era bueno escarbarle acá en las raíces y le quite un poquito de tierra y me dijeron que tenía que echarle ceniza entonces saque la ceniza le escarbe y le aplique ceniza acá en las raíces porque ya se secaba pues ya estaba muriéndose entonces eso fue lo primero que hice por recomendación de personas que saben del cuido de los arbolitos y conseguí un poquito de fertilizante por ahí y le puse en la base y ahí lo he tenido en control lo he tenido vigilando lo que les quiero comentar es que mi sorpresa fue que ya hace unos días pude comenzar a ver esto imagínense que dicha después de haberlo visto casi muriéndose el arbolito imagínense después de haberlo visto a un paso de muerte tuve la oportunidad ya de comenzar a ver una florcita el naranjito la verdad me dio mucha alegría porque no tienen idea de cómo se veía ya se veía bien enfermito pues y la verdad fue una de las primeras cosas que hice una de las primeras cosas que me propuse ya con la cuarentena y pues ahí está el resultado miren ahí están las hojitas la verdad bastante alegría pues la que me dio de verlo ya en proceso de recuperación bueno tal vez pueden ver que aquí a la par también hay un pequeño arbolito de mango este mango es de la clase de tipo panades o panades le conocen algunos pues este mango lo compré pequeñito así en un vivero y me gustó muchísimo al ver el tamaño de los mangos que daba y la verdad pues esta ya es la tercera cosecha esta es la tercera cosecha que da y ya hemos disfrutado unos cuantos manguitos de esos ahorita pues estamos ya viendo que ya viene la tercera ya le cortamos algunos manguitos ya tuvimos la oportunidad de disfrutarlos miren porque ya está uno que ya está medio pintando de maduro son deliciosos estos mangos son sabrosos este es el otro compañero que tenemos por acá que nos permite también ahí pasar tranquilos bueno otra de las misiones que nos pusimos fue preparar este pequeño espacio aquí este es un espacio cerrado verdad aquí es como una jaulita que hice acá en el área del patio porque si ven por allá pues tenemos un amigo que veanlo este cipotón pues es el que se encarga de la de brindarnos su apoyo en seguridad nocturna y es un gran un gran amigo pues siempre está pendiente pero hay un problema con él que él siempre el tema de las plantas como que no es muy amigo de la de la tierra entonces cuando ve que uno medio escarbado ahí para sembrar algo pues él también llega a intervenir por ahí entonces tuvimos que hacer este pequeño cerquito acá pues ahí está no es que sea un gran un gran cerco la verdad que se hizo con elementos improvisados lo único que logré conseguir por ahí fue la fue la malla esta malla metálica que es la que me sirve para proteger alrededor pero si ustedes observen pues comencé a buscar ahí unas cuantas maderas estas pedazos de palmitas que estaban por ahí los logré ahí van a ver ahí al fondo los trapeadores ahí están los trapeadores ahí secándose y acá miren lo que hicimos fue que conseguimos estas palmitas tuve que bueno había una palmerita ahí que se me estaba me estaba dando problemas con una pared la tuve que podar también y utilice pues estos tronquitos miren estos trocitos miren estos trocitos que me sirven ahí está luchando por sacar un mango que se le ha ido y es por eso el mango es capaz de hacer cualquier cosa ahí está ahí está miren ahí está miren ya lo va a alcanzar que querés que querés que querés mango la pelota y la pelota pues vamos a buscar el mango el mango el mango y el mango pues mandate el mango él por un mango es capaz de no es que se los coma sino que le gusta jugar con ellos se lo tiro entonces así es como él se rebusca por sus cositas aquí tenemos lo que decía el bordecito de este que está aquí alrededor es donde ha sembrado el frijol fíjense que la ventaja es que acá la tierra es bastante húmeda entonces pues ese tipo de plantas esperemos que se den yo he visto ahí y he leído que sí no es que el frijol requiera mucha humedad pero dicen que aquí en esta zona se da así que ahí lo tenemos ya sembradito, ya listo este es como otro espacio que he preparado siempre dentro de la misma casa no es tan largo ni tan alejado ahí está la jaulita que les digo lo que he preparado para hacer los frijoles el frijolar y aquí pues está la parte que hemos preparado para si Dios permite pues vamos a sembrar zanahoria en este terrenito aquí pequeñito ya tengo ahí las semillas y solo esperando a dar tiempo de ver como le hago para cerrar acá este sector que está acá porque aquí quiero sembrar zanahoria pero no puedo ahorita porque aquí está el cipotón que anda por ahí caminando y cuando se pone nervioso se saltan los muros que están acá aquí pues en este espacio vamos a hacer una pequeña repisa una tablita para ver que más podemos sembrar ahí aprovechar el tiempo pues quiero que vean acá este fue un arbolito de guayaba una guayaba grandota que se da japonesa como que se llama la guayaba y aquí antes había un árbol más grande pero se nos arruinó, se nos dañó es bien delicado esa guayaba pero es bien sabrosa entonces quedó este pequeño hijito ahí y hay otro por ahí que ya se lo voy a ir a enseñar que me quedó entonces estamos viendo si se recupera para después pues a ver si podemos también reservar las guayabas aquí tenemos siempre parte de algunas plantitas ornamentales esto que ustedes ven aquí, esta es mora miren la mora que se utiliza para hacer las sopas tenemos dos pequeñas matitas estas así nomás nacieron también aquí ve esta es otra morita que está acá a ver si en algún momento pues llegan a salir ahí hemos sembrado jengibre en esa parte ahí no lo sembró yo sino que lo sembró mi hijo entonces ahí estamos esperando a ver si sale aquí hemos intentado sembrar unos tallitos de hierbabuena también que me lo digo pues ahí vamos esperando que vayan saliendo y se dan cuenta hay mucho material reciclado acá miren este era el rin de un carrito por ahí que lo conseguimos está sirviendo como macetita aquí hemos ocupado una llanta también pequeña y esta que ven ustedes acá es sábila sábila que lamentablemente cuando podamos la palmera los trozos de la palma le cajeron encima y quebraron unas hojitas pero ahí estábamos viendo si logra revivir y la verdad que es bastante fuerte la sábila ahí está haciendo el intento esta plantita que ven acá esta es otra planta ornamental esta me la regaló mi abuela me regaló esta corona de jesús se llama miren la flor que bonita esta es la corona de jesús esta es la florcita y esta es como el tallo le dicen corona de jesús porque tiene ese espinero ahí miren entonces esta es la parte que tenemos aquí atrás lo que les decía pues aquí miren estamos rodeados de árboles la verdad que es una bendición porque a pesar de que estamos encerrados estamos en cuarentena pues no carecemos de lo verde a nuestro alrededor el clima también es bastante agradable miren para que vean que también acá en la zona alta pues también tenemos coquitos esos son unos arbolitos de coco enano que tenemos aquí en la casa la verdad no teníamos tanta fe que nos diera fruto porque en esta zona pues no se da mucho el coco pero pues Dios nos ha bendecido ahí miren y tenemos ahí esos coquitos que han dado fruto ahí está el otro que también ahí va con todo y algún día les voy a contar la experiencia de por qué porque yo sembré arbolitos de coco aquí en mi casa si la gente sabe que no es un fruto porque se dan no es mucho de acá de la zona y este pues es otro sobreviviente de los pueblitos de guayaba que logramos rescatar ahí está ahí va saliendo estos se sacaron hasta que los sacamos de la tierra y no sobrevivieron este si quedó miren nos está dando ahí todavía la esperanza de que vamos a ver guayabitas por acá este chipote que es algo curioso también quietame 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 déjala por él es que no se puede detener la planta muy así a la y aquí en este sector pues es donde hemos preparado el almácigo de algunas plantitas también que esperamos que algún día revienten ojalá porque ya tienen varios días de que las hemos sembrado y no dan señales no sé si será la humedad no sé si la tierra fue muy muy gruesa muy fuerte la que se le puso muy tenía mucho mucho veneno pero la verdad tenemos fe que salgan por aquí sembramos tomate en esta y en esta que está aquí abajo hicimos el intento por ver si nos salía cilantro la verdad porque con fe verdad porque no es que seamos expertos en la materia pero ahí estamos esperando que revienten también y esta que ustedes ven acá pues es la pequeña plantacióncita de chile verde esta no es mía sino que esta es de mi hijo de mi hijo mayor que también es parte de una tarea de ahí del donde él estudia le dejaron a ver que hiciera su plantación y ahí va caminando también pues esta si reventó esta la sembró antes pero ahí va saliendo es chile verde así de que pues eso es todo por el momento voy a tratar de hacer otro pequeño video ahí para actualizarlos y ver como va la plantación si Dios permite pues vamos a tener un poco de frutitos ahí el lejote pues es lo que más me tiene pensativo verdad y lo demás que vayamos sembrando pues siempre vamos a ir compartiendo ahí con todos ustedes así de que un poco saliéndonos de lo común saliéndonos de lo normal de lo que es pescate y pesca bien pues me da gusto compartir con ustedes parte de lo que hago pues hoy que estamos en cuarentena que no hemos podido ir a la playa agradeciéndoles ahí por su apoyo en el canal agradeciéndoles su suscripción si no se han suscrito su like pueden seguirnos también en la página de facebook que se llama si rescate y pesca o también en la página de instagram que también se llama rescate y pesca así de que para todos nuestros amigos suscriptores que querían ver parte de lo que estamos haciendo es un video cortito solo para para mostrarles pues si te queda si les gustó este video pues agradecería su comentario pues ya me los bendiga ya me los guarde y si Dios permite pues nos vemos hasta la próxima chau Gracias.